Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y que te prepara unas enchiladas de camarón con queso cotija, que es totalmente de nosotros, y salsa verde. Voy a empezar a hacer la salsa verde, voy a empezar por freír, fíjese muy bien, la cebollita, chile poblano. Vamos a agregar camarón de pacotilla. De pacotilla. Que el camarón de pacotilla es muy bueno, eh. No entiendo por qué le dicen de pacotilla, pero me parece que es muy bueno. Y cuando uno no tiene acceso a otros tipos de camarón más caro, mucho más camarón, mucho más camarón, mucho más camarón, muy bajo el camarón. Bueno, mucho más bajo el precio. Vamos a, ya tiene una precaución, y voy a frisear. Cuando uno agarra el orégano y hace esto con las manos, no se llama moler, se llama frisear. Se frisean los... ¡Tú sí sabes, Manny! ¡Qué bárbaro! A todo el mundo hay que estarle corrigiendo en la vida. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Eres la madre! ¡Eso, Manny! ¡Qué bárbaro! Entonces, se friseó el orégano. No se molió. Y voy a agregar... Sí, ¿qué otra? ...comino. Comino. Y vas a empezar a hacer la salsa, corazoncito, tú. Sí, mi niña, yo la hago. Tú nada más dime qué necesitas. Vamos a volver a empezar a moler. Tomate verde previamente asado. Ya están, ajá. Por favor, ahora chile poblano también asado, pelado, desvenado, desemillado. Ya lo puse. Y voy a poner rábitos de cebolla. Muy bien. ¿Cebolla picada? No, la cebolla picada no. ¿No? Y tantita agua. ¡No! Y tanta sal. Muy bien. ¿Tantita agua? Poquita, poquita, poquita. Muy poquita. Y los ajos asados, corazón. Los ajitos. ¿Listo? Y tantita sal. Y voy a encender la licuadora, Manny. Muy bien, corazón. Estamos trabajando a fuerzas, a fuerzas. No. A marchas forzadas. A marchas forzadas. A forzadas marchas. Pero es como sabemos. Exactamente. En este programa. Ay, qué bueno va a estar esto. Va a estar buenísimo. Refractario. Muy bien. ¿Le pusiste sal? Sí. Perfecto. Tantito más, Manny. Tantitito más, corazón. Aceite en aerosol. Suficiente. Ya. Gracias. Muy bien. Ahora sí ya tenemos todo listo. Yes. Tenemos tortillitas. Usted en su casa las puede hacer como usted quiera, señora. Las puede poner, por ejemplo, ¿puedes poner tantita salsa, por favor, que bañe el refractario, por favor? Sí, Manny. Ya. Muy bien. Tantito más, corazón. Tantito más. Un poquito más. ¿Quiere hacerlas de dieta o de no dieta? Usted escoja y decida lo que usted quiera. Ok. Eso. Muy bien. Y vamos a empezar a acomodar nuestras deliciosas enchiladas, nuestras deliciosas enchiladas rellenas de camarón. Están deliciosas. No saben lo bueno que están. Lo fácil que estuvo hacerlas, la verdad. Exacto, corazón. Entonces vamos agarrando y vamos poniendo otra aquí. Muy bien. Pegaditas. Pegaditas. Las tortillas las puede pasar por aceite, si usted lo quiere, usted lo prefiere así. Por favor, páselas. Si se puede evitar, pues... Exactamente. ¿Y qué te parece otra? Muy bien. Puede hacerlas también individuales. Se ve lindísimo. Que a cada persona le toque su platito ya hecho. Muy bien, maripúñanos. Y entonces, corazón, vamos a hacer otra, nada más de pasadita para meterlas ya al horno. Vamos a precalentar el horno. Ah, van en el hornito. Claro, porque ahorita las vas a bañar con más salsita, corazón. Sal de ahí, camarón. Listo, mira, nada más. Listo. Ahora sí, las puedes bañar, por favor. Totalmente. Ok. Así puedes. Y las vamos a espolvorear por tantito delicioso queso cotija. ¡Ay, qué bueno! Qué bien lo hiciste, corazón. Perfecto. Ok. Vamos a espolvorear cebolla. Cebolla suficiente, cebollita. Y queso cotija. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a ir a un corte porque regresando, Manny, la sección más buscada, deseada, anhelada. Bueno... ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.